Demasiada personalidad, tiene mucha actitud Una luz en la oscuridad, me hace sentir very good Tiene una boquita bonita, bonita Y una miradita coqueta, coqueta Cuando me tienes cerca se pone rojita Cuando estás solita, invita al poeta Mi Betty Boomy, Cenicienta, mi Candy, mi Hello Kitty Y el Tetris de mi Atari, Pebri, Bari y a mi Sweetie Mi Molchi, mi Cuchi Cuchi, mi Titiri Tiri Mi Loki, mi Niñi, mi Titi, mi Sweetie Sweetie ¡Ey! Me desafina mi melodía Tum, 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 tum. En suena mi pesadilla La ritmo de noche es la primera día Me desafina mi melodía Tum, 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 tum. Porra la mujer que me supo, porra la mujer que yo quiero. Porra la mujer que me supo, porra la mujer que yo quiero. Corre la mujer que me suena, corre la mujer que yo quiero Corre la mujer que yo quiero Porque tú estás ratata, tú estás ratata Mami, tú estás ratata, tú estás ratata Diablo, mami, diablo, mami Tú estás ratata, diablo, chula, diablo, chula Mami, te quiero, mami, te quiero, mami Sé que tú eres mal, que te gusta, mami, me jora Dime que tú quieres el lugar, que estás llora Yo sé que tú eres mal, que te desea, que me jodan Mami, sé que te amo y yo te lo juro como manda Acá anda, chico de su bala Te hace grita el bala, pa' que no te lo manda No te lo canta la ronda, yo sé que te gusta Que te le paga la grada, mami, papá Corre la mujer que me suena, corre la mujer que yo quiero Corre la mujer que me suena, corre la mujer que yo quiero Corre la mujer que me suena, corre la mujer que yo quiero Porque tú estás ratata, tú estás ratata Corre la mujer que yo quiero Sí, 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 tú eres la roca que me controla Toda una dama clásica, quiere el viajito Ella, mami, no te quiero, mami Se siente cerveza, que es una salida, que es una salida El teto, que se bebe tu cerveza Mientras ella tiene verla, el miedo batiendo por ella Y ella es mala, mi hermana Y ella es mala El científico, diga que la celosa va a poner Por ella viene por el mí El teto, mujer, yo ver yo El científico en la casa Centeneño en la casa El teto en la casa El estrella, el abusador Carrie Rap Delzięcio lo típico La java, yo excluyo Paseri La jefa Tommy Amancio Yo teesin Es una vaina гу Una temporada, etiqueta, falla, que es lo que vi, lo que iba a mi magazín, con incenso. Esto es la secuencia, el silagio te animando, la guitarra se levanta. Está en el aire, diferente al mundo, nada más. Cuentando a la barra, y si estoy seguro de acá. Tienes un beso en dosis, también los dosos, los dos. ¡Ay que mi hd, acá! Que tonera es mi hd. Tienes lawat, que tonera es mi hd... ¡Ah, que mi hd! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!